Buenos días a todos, a todas, compañeros, compañeras. Como decía la compañera Laura Latorre, obviamente propongo la aprobación de esta memoria y balance y la votaría con las dos manos. Propongo la aprobación de esta memoria y balance porque el año pasado tuvimos un logro histórico para cualquier sindicato y para todos los trabajadores estatales. Logramos la ley en la única provincia que sostiene nuestras condiciones jubilatorias e impide el paso de la caja de nuestra jubilación al ámbito nacional. Propongo la aprobación de este balance porque los gastos de cada una de las luchas, de cada una de nuestra formación, de los congresos de ESI, de la asistencia que desde la vocalía y la directiva provincial se hizo a cada una de nuestras compañeras que sufrieron violencia de género, sin importar de qué color y de qué agrupación venía, ni de qué seccional estaban militando. Se las atendió a todas, aún los compañeros de la directiva, de la oposición, que en soledad no sabían cómo solucionar el problema. Vinieron y Aten, y Aten los atendió y caminamos juntos para derrotar la violencia de género. Propongo la aprobación por el congreso de ESI que tuvo que replicarse en Cutraicó porque dejemos de discutir si es obligatorio o no. Es una ley nacional que hay que mejorar, pero somos nosotros responsables. Dejémonos de encuesta, es obligatorio. En la educación sexual integral, estudiemos y preparémosnos. Compañero, es cierto lo que dice la bandera esa, que los sindicatos se tienen que hacer cargo de la lucha por el aborto. ¿Saben qué? Nosotros no hacemos cargo, la setera se hace cargo, pero escuchen, ninguna revolución es posible si se sigue planteando desde el sectarismo de las agrupaciones del sindicato y desde el sectarismo de la participación partidaria, solo triunfaremos cuando todos los que estamos acá y millones en el país sean capaces de salir a la calle como las mujeres. La única revolución posible es feminista, si no, no existe. Vamos a la calle, no precisamos a los machos del sindicato ni de los partidos políticos. La revolución es popular, nacional y feminista.